Sí, muchas gracias, señor presidente. Comienzo mi intervención mostrando mi solidaridad con toda la ciudadanía de Cataluña, con sus instituciones y con el presidente de la Generalitat, el señor Torra. Estamos ante un nuevo ataque a las libertades y a la democracia y no creo solamente que es un ataque contra las instituciones catalanas, el tercer presidente represaliado, sino que es un tiro en el pie también para el Estado español. Dicho esto, comparto la preocupación que presenta el señor Nueto y con su proposición no de ley, teniendo en cuenta que lo visto en el cuartel de Jabalí Nuevo es algo inédito, es algo chusquero y es cutre. Él ha hablado de una película de vaqueros, a mí me recordó a la película de Torrente 1, cuando veíamos a la gente torrente disparando con una metralleta. Más allá del ilícito del posible delito, que eso se tiene que analizar en otras instituciones, creo que lo que se vio en esas imágenes es preocupante, en primer lugar, por un motivo de seguridad. Yo creo que no se puede dejar a un civil un arma de este tipo para que dispare como si estuviera en una feria, tirando a los palillos. En segundo lugar, a todas luces ha vulnerado algún tipo de protocolo interno, ya digo, más allá del reglamento de armas y más allá de otros posibles delitos, pero en tercer lugar es la imagen cutre que se da. Y yo creo que esta Cámara, esta Comisión, tiene algo que decir. Es cierto, según se dice, que el Gobierno tomó medidas desde un primer momento, abrió una investigación, se ha destituido a uno de los mandos responsables del acuartelamiento, pero esto se ha hecho sin luz, no se ha aclarado. Y yo creo que más allá de la investigación precisa, más allá de clarificar qué ha ocurrido y qué medidas se han tomado, yo creo que a esto hay que darle publicidad. ¿Por qué? Para que no se vuelva a repetir. Y acabo recordando que este fin de semana leíamos en la prensa que el Gobierno alemán ha destituido a uno de los responsables de los servicios de inteligencia por la infiltración de ultraderechistas en sus fuerzas armadas, más de 550 militares detectados. Yo creo que en el Estado español también se deberían tomar medidas para evitar la infiltración ultra-neofranquista en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Seguridad. Muchas gracias, señor presidente. Señor Noet, ya sabe usted que ya nos hemos dado cuenta desde hoy que usted con lo que está es con los fuera de la ley. Ya sabe cómo eran los fuera de la ley, cómo se les llamaba el salvaje oeste, forajidos. Y ya sabe usted cómo ha acabado la película de los forajidos. Bueno, parece increíble también que el señor Noet y los señores de Esquerra se olviden de quiénes eran los pistoleros y mezcle pistoleros de un sitio y de otro. Parece que no le gustaban los suyos cuando los hermanos Badía, pertenecientes de Esquerra. Esos sí que eran pistoleros de verdad. De esos no le gusta usted ni que reniegue, ni que critique, ni que hable de su pasado con el fin de hacer una crítica constructiva, por lo menos para repudiar esos hechos que sí que sucedieron por parte de gente de su partido. Me gustaría decirle también al señor Villarritu que las armas entiendo que, según quien las use, les gustan más o les gustan menos. Yo prefiero un ejercicio de tiro ante una diana inmóvil como estaba allí que no ejercicios de tiro que algunos de sus compañeros y conocidos han practicado esta vez sobre dianas que eran personas. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor Gutiérrez. Gracias.